Los callamachos de la parcialidad de Cambría Nosotros somos callamachos de la parcialidad de Cambría y Sudoconema, provincia de Mon, región Pono Nosotros, antes pasados, nuestros antesos abuelos siempre llevaban estos callamachos a un grupo de guerreros como soldados, payas, payas En ese entender, nuestros uniformes representa este sorre, es callamacho representa aguas puillo Nosotros tenemos, cada uno de los distintos que tenemos y los mochollos son distintos de mochollos representa cibar puillo Esos son nuestros chacarreros, nuestros agricultores llevaban, nuestros viejos siempre acostumbrados Por eso, hasta ahorita nosotros existimos sus hijos, sus nietos, sus nietos Así Estos son exclusivamente, hoy día estamos en el corvo de grandes autóctonos Y nos vemos en el corvo de la rosa Y nos vemos en el corvo de la rosa ¡Suscríbete al canal!